Voy a empezar a hablar del hígado, del pérdico hepático. Ustedes saben que el hígado es una de las vísceras de glándulas anexas al tubo digestivo, conjuntamente con el páncreas y las glándulas salivales. Es un órgano fundamental en la detoxificación de distintos productos y ahí que desde el punto de vista metabólico es realmente importante porque muchos productos van a ser metabolizados, van a ser eliminados a nivel, gracias a las enzimas hepáticas. Por lo tanto, un elemento fundamental es la detoxificación y la producción de la bilis. Que la bilis, ustedes saben de qué es, uno de los jugos del tubo digestivo fundamentales para la digestión, absorción y para la digestión sobre todo de las grasas. El hígado es un órgano que tiene aproximadamente un peso de un kilo y medio y que cuando está en periodo digestivo todavía puede aumentar unos 600 a 800 gramos más porque tiene una mayor circulación de sangre. El hígado también es donde se producen los depósitos de glucógeno, o sea que una de las formas de depositar el glucógeno es a nivel del hígado, el glucógeno hepático. Y también es uno de los lugares donde se produce también glucosa a partir de fuentes no hidrocarbonadas, que eso se llama neoglucogénesis. O sea que también, no solamente es lugar de depósito de glucosa, sino que también es uno de los lugares a partir de los cuales se puede obtener este glucosa rápidamente. El hígado tiene una forma alargada con un diámetro transversal de aproximadamente unos 25 a 28 centímetros. El diámetro vertical es de aproximadamente unos 18 a 16 y tiene un ántero posterior de aproximadamente unos 10. Se encuentra ubicado en la celda sufrénica derecha, ¿verdad? En la celda sufrénica derecha y en parte de la región celíaca, por delante de la región celíaca en realidad. Si nosotros eso... ¿No es un hipocondrio? Si nosotros eso lo topografiamos en la pared del abdomen, ¿verdad? En la división de los nueve cuadrantes de la pared del abdomen, vamos a tener que ocupa el hipocondrio derecho, un sector del epicastrio y un pequeño sector del hipocondrio izquierdo, que podría llegar hasta el octavo cartilado costal del lado izquierdo. O sea que la proyección del hígado sobre la pared, hipocondrio derecho, epilastrio y un sector del hipocondrio izquierdo. Y si hablamos de la cavidad abdominal, sería la celda sufrénica derecha y por delante de la llamada región celíaca. El hígado para su descripción tiene tres caras. Tiene una cara superior, una cara inferior y una cara posterior. La cara superior del hígado está subdividida en dos a través de un ligamento que se llama ligamento falsifor. y eso divide al hígado clásico en dos. Un lóbulo que da hacia la derecha, que es el de mayor tamaño, y un lóbulo que da hacia la izquierda. Digo de la división del hígado clásico porque esa es la división que se encuentra en los libros clásicos de anatomía. Ustedes van a ver en el práctico hoy la división y la segmentación del hígado de acuerdo a la vena corta y a las suprapáticas y sobre todo nosotros lo que damos en la clasificación de Cuino que se va a ver en el práctico porque ustedes tienen que verlo en el cadáver y hay hígados afuera como para que ustedes vean cuáles son los ocho segmentos del hígado. Pero macroscóticamente y lo que nosotros vemos es eso, ¿verdad? Es la división de la cara superior en dos lóbulos derecho e izquierdo por la presencia de ese ligamento que se llama ligamento falsifor. El hígado también tiene una cara inferior cuadriláteras con la presencia esa cara inferior de un surco que se llama surco en H y que divide la cara inferior en distintos lóbulos. De vuelta el lóbulo más grande va a ser el lóbulo derecho el lóbulo que da hacia la derecha tenemos un lóbulo izquierdo que es variable en el tamaño y dos lóbulos uno anterior y otro posterior se recibe el nombre del lóbulo cuadrado y el de atrás se llama lóbulo de Spiegel. El lóbulo de Spiegel es el más pequeño de todos y en realidad casi no se ve en la cara inferior sino que se ve hacia atrás hacia la cara posterior. ¿Es lo mismo que el lóbulo de Spiegel? No. El lóbulo cuadrado y después lo que vos decís es el proceso caudado que es otra cosa. ¿Lóbulo de Spiegel? Lóbulo de Spiegel. Está. Ese lóbulo de Spiegel en realidad en la cara inferior se ve muy poco yo lo hice enorme lo tendría que haber hecho el transverso lo tendría que haber hecho el colojal el suco transverso el lóbulo de Spiegel en realidad está en la cara posterior. La cara posterior yo no se la puedo dibujar porque es en realidad la que mira hacia atrás y en realidad tiene la misma forma que lo que nosotros vemos de adelante al hígado ¿verdad? O sea, de una forma alargada. La cara posterior. Así que y en la cara posterior va a encontrarse. Bueno, otras cosas de la cara inferior porque así se hace la misma. En la cara inferior aparte de tener los lóbulos que hablamos del lóbulo derecho y izquierdo un pequeño sector del vestigio en el lóbulo cuadrado tenemos un surco que se llama surco en H que se surco en H tiene en el átero posterior derecho en el átero posterior del lado derecho a la vesícula biliar. en el átero posterior derecho pero de el lado posterior o sea, del segmento posterior y en gran parte de la cara posterior porque vuelvo a repetir que esta cara hace así a la vena cava inferior. ¿Verdad? ¿Verdad? En el átero posterior en el átero posterior izquierdo tenemos adelante la presencia de un vestigio entronario que se llama ligamento redondo y en la parte posterior del transverso un conducto que se llama conducto de arancio en la parte posterior del átero posterior izquierdo ese conducto de arancio es un resto embrionario de comunicación que va a quedar obliterado o monicamente atrofiado que se lo van a explicar los embriólogos pero que queda en ese sector en el sector posterior en el sector de la